El titular José Joaquín Salazar dijo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está trabajando en buscar una acción al problema de los productores de granos de la zona sur del país. SN en sus noticias conversó vía telefónica con el viceministro luego de la conferencia de prensa que brindaron las oraciones en conjunto con la Unión de Productores y Actividades Varias UPIAP. Todos se unieron con un único fin, negociar la cosecha de maíz de unos 15.000 quintales, lo que representaría unos 210 millones de colones. Los dirigentes afirman que entablaron conversaciones hace dos meses con el ministro y viceministro de agricultura, el jerarca de economía y el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción para negociar la cosecha. Sin embargo, indicaron que a la fecha solo conocen las gestiones de los jerarcas con los industriales, pero que no han definido la propuesta de compra, por eso dieron hasta el 12 de noviembre para obtener una respuesta. Salazar indicó que conocen el manifiesto de las agrupaciones y afirma que vienen hace varias semanas negociando con los industriales, pero que ha habido una diferencia en el tema de precio. Bueno, pero esa es la realidad. La realidad también es que nosotros tenemos una responsabilidad con los agricultores. Hemos estado en reuniones con los industriales. Nosotros como MAC lo que hacemos es coordinar acciones entre productores y los industriales para que le compren a los agricultores. Dependemos de la responsabilidad social y de la responsabilidad que tengan estas empresas con los productores nacionales para que les compren. Y nosotros lo que hacemos es hacer esa gestión. La semana antepasada, bueno, hace unos días nos reunimos con las dos empresas que compran maíz blanco, el caso de Instamasa y Demasa, y ellos dicen que el problema es un asunto de precio, que ellos están dispuestos a comprar, pero que también los demás compren. Detalló que a este martes 10 de noviembre no conocen la respuesta de los industriales, tras la propuesta que hizo el gobierno para ayudar a los productores en el proceso de venta. Bueno, la semana antepasada nos reunimos con los industriales que importan maíz para concentrados. Le hicimos una propuesta, el señor ministro los convocó aquí al despacho, le hicimos una propuesta, la semana pasada les mandamos un oficio donde les dábamos una propuesta de comercialización entre todas las industrias para que compraran un porcentaje. Y hemos estado todos estos días llamándolos para que nos hagan, bueno, que nos den una respuesta. Al día de hoy, se lo digo, no tenemos respuesta. Salazar fue reiterativo en decir que continúan llamando para conocer una respuesta ante el panorama actual. Además que durante estos días han tenido constante comunicación con las asociaciones de la zona y la misma OPIAP. Yo lo que les digo es que estamos haciendo todas las gestiones. Ayer yo me reuní con la gente de Maza, estamos hablando con todas las industrias, hoy hemos hecho otra vez gestiones, llamando a los industriales, a la cámara de procesadores de alimentos para concentrado animal, esperando una propuesta que les hicimos de compra por parte de ellos y ahí esa es la gestión que estamos haciendo. Dependemos de la respuesta que ellos nos den. Todos los días hacemos las gestiones, hacemos las llamadas, pero al día de hoy, a esta hora, hoy martes a las 11 de la mañana no tenemos una respuesta, pero insistiremos tanto, así como los agricultores y en el entendido que tienen toda la razón de pedir al Ministerio de Agricultura y Granería la cooperación y la participación en esto, que nosotros también de esa medida hacemos la presión y hacemos las gestiones correspondientes. Los productores de granos afirman que no quieren salir a la calle y que el vender la producción permitirá a más de 2.000 familias que dependen de esta actividad tener ingresos en sus hogares. Gracias.